Mantén tu agua protegida. El agua puede contaminarse y enfermarte a ti y a tu familia. Es por esto que te enseñamos cómo limpiar adecuadamente los recipientes de almacenamiento de agua. Para esto vas a necesitar cloro, un paño o toalla y una cubierta que te sirva para tapar bien el recipiente. Después de lavar tu tanque o tinaco con agua y jabón y enjuagarlo bien, vierte cloro en un paño. Unta cloro por dentro encima del nivel del agua de forma circular. Ahora vas a esperar 15 minutos para que el cloro actúe. Pasados los 15 minutos, puedes proceder a echar el agua. Y por último, tapa bien el tanque para evitar que entren insectos, polvo, hojas, basura y no se críen mosquitos. Mantén tu familia sana siguiendo estos pasos una vez a la semana.